Hola que tal muchas gracias por acompañarnos en Los Avitalinos pues esta es la segunda parte de un de un menage a Troac empezamos con René Cervera pero el tema sigue siendo la Ciudad de México la cultura la política y bueno pues vuelvo a presentar al profesor Javier Córdoba él es licenciado en psicología sociología perdón por la Universidad Autónoma Metropolitana es un avitalino pues que ya va siendo muy interesante porque hay pocas personas nacidas en la Ciudad de México que tengan tu edad y que hayan visto el desarrollo de una casi zona rural como es la colonia Narvarte que era una hacienda hasta la fecha y bueno pues vamos a disfrutar mucho esta conversación Javier vamos a empezar precisamente por esa parte la del avitalino donde naces y cómo era tu entorno en la colonia más bien álabos en la calle de navarra que eran los límites de la ciudad efectivamente y posteriormente los cambiamos a la colonia postal era una colonia de carteros por eso se llama postal y todos los nombres son bueno esos vivimos en reembolso 7 6 por cierto pues ahí hay un bueno eran los límites de la ciudad y el había un camioncito se llamaba penitenciaría niño perdido que llegaba pues como a un kilómetro de la colonia postal y de ahí había que irse caminando y la colonia postal ya colinda con pues con la calzada de tlalpan y donde se instaló en unos terrenos el el circo ataide esa colonia de los carteros era muy curiosa porque eran pequeñas casitas de madera con techos de dos aguas con un pequeño jardincito que después fueron cambiando de fisonomía y y actualmente bueno pues ya se ha transformado por completo fíjate que yo no sabía eso del circo ataide pero todavía hace muy poquitos años antes de la pandemia el circo ataide el circo ataide que yo conocí de niño se presentaba en la arena méxico así es pero yo no sabía que ahí donde después llegó con las prohibiciones de los animales y todo eso estaba bien sobre tlalpan si es cierto sí exactamente y yo vivía a tres cuadras de ahí y era un universo muy curioso y posteriormente vivir en mi primera infancia en la colonia guerrero que era y sigue siendo pero en ese entonces un microcosmos muy interesante cerca de la alameda donde había de todo y al ser de todo es de todo bueno en 1964 cuando íbamos a xochimilco sí íbamos en un tranvía y en ese tranvía me acuerdo que había muchos anuncios de rally y donde ahora está la línea 2 del metro si cuando tú ibas en el tranvía veías mucho amilpa mucho eso no no estaba todo urbanizado en tlalpan no sé a la altura de que será pues yo creo que de municipio libre ya para allá hasta xochimilco veías mucho campo tú que recuerdos tienes pues sí yo recuerdo que efectivamente en los tranvías y la que corrieron sobre la calzada de tlalpan había algunos que eran de dos un tren de carga en una plataforma de raza y otro de pasajeros y en la plataforma raza ahí venían pues todas las hortalizas que se producían en xochimilco y regresaba la gente pues mercaderías que compraba y ahí en esa plataforma puede llevar carga animales o muebles lo que fuera de todos los guacales y todos utensilios entonces era muy interesante porque a través de ese recorrido por la calzada de tlalpan en entranvía uno podía disfrutar todavía de ríos que existían ríos incluso sí sí y cruzaba el tren unos puentes donde se veían ríos el río de churbusco por ejemplo donde ahora por ejemplo está la torre donde tú vives cerca de mítica mítica y todo ese río y otros ríos más más adelante no recuerdo cuál es también nos pudieron pues disfrutar a través de del tren de sitio ese que corría hasta xochimilco y vamos a hacer una pequeña pausa para un cambio aquí de personal y regresamos a practicar contigo de acuerdo muchas gracias por mucho gusto javier córdoba es un avitalino pues ya es es un hombre de más de 80 años y estamos platicando sobre la ciudad de méxico de qué años estamos hablando cuando hablas de que se podía cruzar porque sigue vivo el río magdalena es el único río vivo que se cruza la ciudad de méxico pero estaba el piaducto piedad que era un río sí y luego el río magdalena y luego creo que sigue el río churubusco sí efectivamente eran las pasas que atravesaba el tren sí sí y además como tú dices por ejemplo de la colonia de don salchico a talle más o menos se podía venir por la calle de correspondencia cruzando la calzada más o menos esa altura dos calles antes y a los lados veías campos y curiosamente había campos de amapola sí sí de amapola bellísima amapola sin saber que el bulbo de la amapola es donde sale la goma de opio sí y caminando llegabas a la calzada de la viga y la calzada de la vida era un canal un canal donde tú veías las canoas y para cruzar ese canal que era una especie de río había unos puentes de madera y yo recuerdo eso cuando era muy pequeño mi abuelo me llevaba pues a ese a la casa de la vida que te digo en ese entonces no era era un canal un canal grande por el cual podía volver pues canoas qué hermoso todavía e incluso creo que por esa época de tu nacimiento había el canal que iba por donde ahora explotar cuelías calles y llegaba hasta tezcoco no sé o bueno de un poco un poco antes pero había un vapor que salía el canal de la vida el canal de la vida que salía de santanita y llegaba hasta no me acuerdo dónde o no sé dónde todavía te tocó una parte casi casi de eso bueno en los canales y el vapor no quizás no sé de porfirio 10 pero había un vaporcito creo que a tezcoco sí porque también llegaban a culoacán también había ramales en culoacán todavía actualmente se puede ver una especie como de muelle pequeño de donde llegaban pues esos canales que bien venían desde xochimilco oye vamos a hacer un cambio un poco radical pero sin perder el hilo sí en poli esa ciudad que tú conociste era una ciudad de muchos contrastes todavía son muy muy famosas las fotografías de hombres bebiendo afuera de una pulquería estaba había todavía los mecapales o sea gente que llevaba a cargar los bultos en la merced en la espalda desde el punto de vista social es que si eres sociólogo todo tiempo pasado fue mejor cómo ves la ciudad de méxico los contratos pues la ciudad de méxico era una ciudad muy interesante porque el regente uruchurto se encargó de embellecerla y administrarla estupendamente como nadie ha habido para mí ha sido el mejor pues podríamos ser urbanista en la ciudad de méxico porque la ciudad cuando comienza a convertirse en una mega ciudad es cuando comienzan a crecer los problemas que van a seguir y siguen creciendo y no tienen solución entonces una ciudad viable como la que vivía en la ciudad de méxico en mis años mozos era una ciudad extraordinaria extraordinaria se vivía maravillosamente yo vivía en la ciudad de guerrero vivía también en la colonia postal y en donde quiera había una gran seguridad una gran tranquilidad yo vivía en un edificio que era una vecindad extraordinaria donde se llevaba una vida comunitaria de apoyo en donde existíamos todas las clases sociales y con todas las actividades desde el vidriero español en la planta baja hasta pues algunas jóvenes que se dedicaban a ejercerlo ¿el oficio más antiguo del mundo? el oficio más antiguo del mundo muy respetables todas mi madre tuvo trato con ellas siempre se hablaba de usted y con mucho respeto yo conocía muchas de esas mujeres y por eso mi madre les compraba hasta pues hasta muebles por ejemplo toda la gente con mucho respeto entonces en ese edificio eran de departamentos y la parte de arriba que eran cuartos para servicio finalmente se alquilaron y ahí coexistíamos todos los niveles sociales era un edificio relativamente nuevo cuando lo habitamos oye Javier seguramente tú lo conoces y si no me vas a perdonar pero en los años 60 había un libro o describe en los años 60 que se llama biografía de un joven de la clase media de Javier de Cariaga si no me recuerdo Gabriel Cariaga el apellido y viene y es sociólogo ¿qué nos puedes platicar? porque los 60 empieza pues ya en la época de Angélica María el rock en español el rock en español es un salto pero importante en la historia de la sociología de la Ciudad de México y además pues comenzaron a proliferar mucho las canciones de protesta y en la universidad en todos lados había una gran efervescencia y precisamente en 63 con el asesinato de Kennedy eso impactó bastante y tuvo repercusiones y pues sí en la Ciudad de México en los 60 pues creo que hasta el 68 los 68 fueron a la Olimpíada es donde realmente se comienza a dar un verdadero cambio en la Ciudad de México en el 68 que comienza con la primavera bueno, en París, ¿verdad? comienzan las manifestaciones estudiantiles y comienzan nuevas corrientes de pensamiento la contracultura, muchos fenómenos muy interesantes que repercuten en la Ciudad de México y tienen expresiones muy novedosas como es la música por ejemplo y esto enriquece mucho la actividad cultural, la difusión con la erupción de la televisión eso marca una buena pauta y además pues ya la Ciudad de México era una ciudad cultural con muchos museos que podíamos visitar caminando voy a dar un salto tremendo porque en 1985 para mí es otro parte agua si en 1968 marca algo, por cierto en los 60 le preguntabas a la gente ¿usted de dónde nació? y te decían pues en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero lo que menos había la gente nacida en la Ciudad de México por eso te digo que tú y yo debemos ser un poco fenómenos ahora ya no, ahora ya mucha gente es nativa de la Ciudad de México pero hay algo que sí me importa mucho de estos cambios sociales desafortunadamente ya tenemos poco tiempo pero el presidente López Obrador que tiene muchos defectos tiene también algo que a mí me parece que es muy notable el haber terminado con el concepto de esas razas superiores yo veo clasismo y racismo tremendo en las redes sociales cuando alguien pone en un twitter el cacas yo no veo ahí una persona racional, yo veo un racista ¿cómo ves tú ese fenómeno para la Ciudad de México? pues sí, es un fenómeno que ha proliferado yo pienso que a partir de estas nuevas tecnologías, bots y eso impacta mucho en alguna gente que precisamente como tú dices tiene esos propuestos de racismo irracional por completo y además alimentado con un discurso de odio ya no tan soterrado, sino ya abierto e insultante así es como lo veo yo veo muchos defectos en el presidente López Obrador por ejemplo, la corrupción en el sindicato petrolero no ha cambiado nada, siguen exactamente los mismos líderes el caso de sus alianzas con gente de un periódico en particular que tienen a la gente de a 100 personas de Notimex en la calle hay muchos problemas con lo que es verdad pero la gente no lo critica por cosas concretas lo critica porque habla lento que porque se casó con Beatriz que si ya andaba con ella cuando todavía estaba casado bueno, unas cosas totalmente absurdas ya para terminar esta conversación Javier qué perspectivas le ves tú a una pues a una educación más democrática que quite esas tendencias de la polarización ¿de quién es la culpa? ¿el López Obrador que todos los días nos confronta en la mañana? ¿o es una cultura? ¿o ya traemos el ADN de ser antidemocráticos? como dice López Obrador no, eso es un absurdo también pues el problema es tú lo has dicho, la educación y veo muchas perspectivas de cambio y este cambio, pues como tú lo habías comentado es producto de una evolución por parte de la izquierda no me gusta usar el término pero bueno y esto es una serie de luchas de la clase trabajadora y actualmente pues para mí un logro fue el que López Obrador haya llegado a la presidencia y esto nos ha permitido pues por lo menos en la Ciudad de México tener una gran variedad de expresiones y el futuro de México está en la educación y se están dando muchos fenómenos al respecto muy interesantes ¿sí? y una educación completamente disruptiva ¿sí? que ya está rompiendo y eso es de lo que se trata con la educación tradicional en aulas la educación la educación ya tiene que ser como decía Freire aprendiendo los unos de los otros y esto tiene que ser en campo en la calle con la comunidad dentro de la comunidad y con miras a que que la comunidad se convierta en un autogobierno ¿sí? como antiguamente en nuestras culturas ancestrales pues que nos cuente que nos cuente sus memorias sobre la Ciudad de México y bueno un poquito para alentarnos a esto yo quisiera eh ofrecerle a toda aquella aquella persona que nos escriba y que nos haga favor de tener algún comentario a esta entrevista que eh me mande su correo electrónico porque yo le voy a mandar la clave para que usted tenga eh dos audiolibros gratuitos uno es de la escritora Margarita Peña es una novela policiaca que se llama la vampireza de Dakota y un libro de un servidor que también es historiador que es generar una novela de la historia reciente que le parece si así vamos empezando a hacer una familia una comunidad aquí en el capitalino pues nuevamente gracias Javier gracias Paulino muchas gracias y hasta la próxima gracias